Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende Que es necesario pues juntar tanta palabra Y al practicarla sea posible sostenerla Y haga más fácil caminar, canción de hacer Que nos invita a conseguirnos y a enfrentar Que hay una vida y la tenemos que luchar Sin conformarnos solamente con soñar Sin soñarnos Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos Y en multitud estamos todos solo un paso Y hoy a través del 1x10 del buen gobierno estamos recibiendo respuestas inmediatas En este caso mi mamá recibe un tensiómetro Así como muchas personas que se encuentran hoy aquí recibiendo su beneficio Gracias presidente Nicolás Maduro He sido beneficiado con una silla de ruedas Y agradecido de verdad por la falta que me hacía la silla de ruedas Estoy muy agradecida con todas las autoridades por la entrega de una silla de ruedas Y unos pañales y unas medicinas para mi mamá Que tiene demencia y está incapacitada De verdad que muchas gracias por la excelente atención Gracias presidente por esta silla de ruedas que se la donan a mi hermana para su hijo Hice la solicitud por avenar en nombre de mi padre que estaba imposibilitado para caminar Y gracias al presidente Nicolás Maduro Por hacerme la entrega de esta andadera que verdad la necesito Muchas gracias